Pedro Guerrero nunca había sembrado tabaco en el mes de enero. Habitualmente en noviembre ocupa sus días más intensos porque el cultivo lo atrapa desde el amanecer. Pero ahora algunas dificultades con la semilla lo han hecho extender el periodo de siembra y decidió insertar a su familia en las labores mientras las bajas temperaturas lo acompañen. Primera vez en la historia, vamos a probar suerte ahora, porque yo siempre he sembrado hasta el mes de noviembre y ya en diciembre estoy cosechando y este año a través de la postura me ha afectado mucho eso y estoy atrejado. Pero bueno, a través del tiempo no ando mal y pienso duplicar el plan otra vez. Y en conjunto con la familia y demás productores que tengo al lado. Siete años han transcurrido desde que Pedro comenzó a formar parte de la lista de los mejores tabacaleros granmenses. Todos los años cumplo el plan al doble. Este año pasado cumplí a 2.25 toneladas por hectárea, plan bastante bueno. En dos hectáreas de tabaco alcanza los altos rendimientos. Humedecer las tierras en el momento oportuno y lograr sus propias semillas son algunas de las estrategias que lo incorporaron en el pelotón de la vanguardia para siempre. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!